Siéntanse todos los que están mirando detrás de sus pantallas o dispositivos, bienvenidos a este culto, a esta hora en que queremos tener un encuentro con nuestro Dios. Sí, mis estimados amigos y hermanos, aquel jet tomó la pista, rugieron sus turbinas, los pasajeros sintieron la fuerza de esas potentes máquinas al desafiar la fuerza de la gravedad y el vuelo de aquel avión pronto se estabilizó en las alturas. Para algunos cuando un avión despega es traumático pero ese momento pasó y ya cuando el vuelo estaba bien estabilizado se escuchó la voz del capitán que decía, estimados pasajeros, tenemos para ustedes dos noticias y cuando oyeron la palabra noticia, un poquito quedaron así los pasajeros en la cabina, dijo una buena y una mala, pero primero les voy a decir la buena, la buena es que tenemos un vuelo muy estable, hemos alcanzado nuestra velocidad crucero de 200, perdón, son 950 kilómetros por hora, el clima es muy bueno y no tenemos mayores problemas, no tenemos turbulencias, así que estamos haciendo un buen tiempo. Los de la cabina se quedaron, bueno, esa es buena noticia y entonces dijo, ahora les voy a dar la mala, en la cabina quedó un silencio sepulcral, la mala es que estamos perdidos en el espacio, hemos perdido el rumbo, nuestro mundo, nuestro planeta ha avanzado mucho en conocimiento, en tecnología y aunque esto que acabo de contarles es una anécdota, es una anécdota, se aplica a nuestra situación y a nuestra civilización moderna, antes nuestras abuelas molían en el metate, hoy simplemente las damas de la cocina tocan un botón y listo, ya está la salsa picocita, ya no tienen que estar en el fregadero dándole a la ropa, también solamente tocan botones y la ropa ya está limpia, ya está lavada. Amigos, en cada vez el conocimiento, nuestra civilización ha avanzado, el hombre ha penetrado en el macrocosmos con sus telescopios, en el mundo pequeño e infinito con sus microscopios, en el microcosmos, pero parece que ha perdido también la ruta, hoy enfrentamos problemas tremendos, los gobiernos no saben qué hacer, la sociedad no sabe qué hacer, con el calentamiento global, el cambio climático, los valores que se están perdiendo, hay terrorismo, hay inseguridad, hay desconfianza, problemas de inmigrantes, bueno, hasta parece ser que la naturaleza se ha vuelto contra este mundo, incendios dantescos, inundaciones catastróficas, temblores de tierra, dicen que hubo un temblor de 3.5 en Montemorelos, hace unas horas, ese es el mundo en que nos toca vivir, parece que también hemos perdido la ruta, el mundo va dando tumbos, y que es de nuestra iglesia, nosotros estamos en el mundo, será que simplemente nos hemos convertido en una denominación, en el consorcio de los diferentes movimientos religiosos cristianos, hemos perdido acaso el rumbo, no tenemos una meta, no tenemos un propósito, si lo tenemos hermanos, claro que sí, por eso nuestros jóvenes en esta universidad cantan, una misión debes cumplir, prepárate en este lugar, todos los que son, están inscritos en esta universidad, conocen, saben este canto, y precisamente quiero que en esta noche, miremos algunas acciones que tenemos que tomar, para que se vea que nosotros como iglesia, tenemos un propósito, tenemos una meta, tenemos una misión, somos una iglesia con una misión, y vamos a considerar estas acciones, la primera acción que vamos a mirar, al mirar nuestra misión, es que nosotros al tomar la Biblia, por favor, anímense hermanos, que están ahí detrás de la pantalla, por favor, tomen sus Biblias, no sean flojitos, tomen su Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 10, el versículo 1, y voy a ayudarme con esto, porque apenas lo empiezo a usar, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y es uno de Apocalipsis, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y y clamó a gran voz, como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, dice el versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar, y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en él, y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, lo que hoy, está sucediendo, los acontecimientos actuales, nos señalan, claramente nos hablan, mis estimados, que estamos viviendo, en el tiempo del fin, nuestro tiempo es solemne, tremendamente solemne, y así, es necesario, que nosotros cumplamos la misión, y la primera acción, que tenemos que cumplir de la misión, es la misión en nuestro hogar, tan pronto, entró el pecado a este mundo, y los nuestros primeros padres, fueron expulsados del Edén, a la puerta de ese Edén, allí, venían con sus hijos, levantaban un altar, adoraban a Dios, y les hablaban del plan de la salvación, por eso hay una historia interesante, cuando Caín y Abel, trajeron su ofrenda delante del Señor, el tiempo pasó, y saben hermanos, podemos leer en la Biblia, que Noé, ese pergonero de justicia, por 120 años, predicó aquel mundo antediluviano, y sus hijos, le ayudaron a construir esa arca, por lo menos, pudo salvar a sus hijos, y a sus nueras, en aquella embarcación, cuando las cagas del diluvio, acabaron con la población, de aquel entonces, el hogar, la misión en el hogar, es muy importante, más tarde, se le dio, ese mismo encargo a Abraham, al que Dios llamó, para que fuera, de él, quería ser una nación grande, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentel, y vete a la tierra, que yo te voy a mostrar, Abraham fue obediente, pero cuando Dios hizo un pacto con él, le dijo, en ti serán benditas, todas las familias de la tierra, estimados hermanos, estimados amigos, el Señor, nos manda, que la misión comience en el hogar, cuando, Dios, liberó a su pueblo, de la esclavitud de Egipto, en el capítulo 10, de Éxodo, quiero leerles el versículo 8, búsquenlo en su Biblia también, por favor, dice así, y Moisés y Aarón, volvieron a ser llamados, ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová, nuestro Dios, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, y con nuestros viejos, con nuestros hijos, y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne, para Jehová, y él les dijo, fíjense, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros, y a vuestros niños? Mirad, como el mal está, delante de vuestro rostro, no será así, id ahora a vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron, de la presencia del faraón, si hermanos, Satanás reclama, lo más valioso, que nosotros tenemos, como su pueblo, nuestros hijos, nuestras hijas, él los quiere, esa fue la voz del faraón, sus hijos, sus hijas, sus niños, se quedan, por eso nuestra primera misión, comienza en el hogar, tenemos que ganar a nuestros hijos para el cielo, ¿de qué sirve tener grupos pequeños? ¿de qué sirve hacer mucha actividad misionera, si estamos perdiendo nuestro rebaño sagrado? Muchos de nosotros que estamos en esta iglesia, se lo debemos a nuestros padres, yo mismo, no nací adventista del séptimo día, ¿cómo me apena eso? Me crié con una tía muy devota, gracias a ella, pues, fui enseñado en las cosas de Dios, pero al crecer, fui muy niño a la escuela, gracias a Dios en aquellos años, en que la gente aprendía a leer y a adulta, después me confundí, y hubo dos revistas que yo leía, los más antiguos recordarán, la revista siempre de Pajes Yergo, decían que esa, esa revista era, era una revista, rojilla, comunista, y leía también otra revista, Life, que era una revista capitalista, queridos hermanos, gracias a mi madre, pude aprender a leer la Biblia, nunca había leído el libro de la educación, ella, no sabía nada de mayordomía cristiana, pero cuando entró a esta iglesia, decidió, que sus hijos, tenían que salvarse, y nos envió, yo fui el primero, no tengo tiempo de contarles mi historia, yo fui el primero que salí de casa, a más de dos mil kilómetros de distancia, y llegué a Linda Vista a prepararme, para ser un misionero, esos maestros influyeron tremendamente en mi vida, y detrás de mí salió mi hermano Gregorio, que alabo a Dios, que hoy fue dado de alta, hace ocho días casi lo perdíamos, hoy fue dado de alta, estén del hogar, alabado sea el Señor, estoy preocupado por el doctor Eloy Huay, estoy orando ahora por él, delante de Dios, suplicando por su salud, estimados hermanos, todos mis hermanos, vinieron a estudiar a Montemorelos, una universidad, no cara, carísima, a más de dos mil kilómetros de distancia, ¿en qué trabajaba mi padre? Mi padre trabajaba, empujando, un carretón de paletas, y por cada cien pesos de paletas que vendía, le pagaban veinte pesos, para poder ganar cien pesos, ese hombre tenía que trabajar, de sol a sol, pero todos vinieron a Montemorelos, y todos aquí, estimados hermanos, estuvieron internos, hay pastores, somos cuatro, enfermera, contadores, entre mis sobrinos, maestras, Dios hizo un milagro, pero todo empieza en el hogar, si pudiéramos preguntarle eso aquí, a las madres de Israel, como la hermana Sosa, que dejó las choapas en Veracruz, con sus hijos y vino acá, los hermanos Piedra, creo que de Durango, vinieron acá, y podría mencionar otros más, que dejándolo todo, se trasladaron a este lugar, para que sus hijos estudiaran, porque querían para ellos, una patria mejor, así que hermanos, este ministerio, es muy importante, que nosotros, lo cumplamos, por eso en Deuteronomio, capítulo 6, 4, al 8, el Señor le dice a su pueblo, y estas leyes, y esto de que hay un solo Dios verdadero, se los vas a repetir, en tu acostarte, en tu levantarte, al andar por el camino, donde quiera, lo vas a escribir, en sus frentes, ahí en los dinteles, de la puerta de tu casa, vas a escribir, amados hermanos, la misión, comienza, precisamente, en el hogar, el Señor tiene para nosotros, mensajes, que son de suma, y valiosa importancia, escuchen esto, porque, nosotros somos adventistas, del séptimo día, a la ley, y al testimonio, dice la palabra de Dios, a través de su sierva, en su sabiduría, el Señor ha decretado, que la familia, sea el mayor agente educativo, en el hogar, es donde ha de empezar, la educación del niño, ahí está su primera escuela, allí, con sus padres, como maestros, debe aprender, las lecciones, que han de guiarlos, a través de la vida, lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio, esto está, en consejos para maestros, páginas 103, en el ministerio cristiano, nos dice que, el hogar, es la primera escuela, del niño, y ahí deben, echarse los cimientos, y una vida de servicio, cuyos principios, no deben enseñarse, con meras teorías, deben encauzar, la educación, de la vida entera, muy temprano, debe enseñarse, al niño, a ser útil, continúa diciendo, otro párrafo, nuestra obra, por Cristo, debe comenzar, con la familia, en el hogar, no hay campo, misionero, más importante, que este, muchos, han descuidado, vergonzosamente, el campo del hogar, y es tiempo, de que se presenten, recursos, y remedios divinos, para corregir, este mal, segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice claramente, hermanos, pueden buscarlo, en su biblia, si ustedes quieren, segunda de crónicas, capítulo 20, versículo 20, pero yo le he traído aquí, para ustedes, en esta, ocasión, te da un consejo, el profeta, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, que dice, y seréis que, prosperados, por eso, cuando este movimiento, nació, no nació de la nada, nació en el, momento profético, en el que se conjugaron, personas, que estudiaron, la palabra de Dios, y que anunciaron, que Cristo venía pronto, si hubo un chasco, de ahí nacimos, pero no nacimos, de la nada, nacimos por la gracia de Dios, como el pueblo, de los últimos días, la iglesia remanente, el último eslabón, de las siete iglesias, de Apocalipsis, cuando esta iglesia creció, recibió de parte, de la sierra del Señor, un mensaje, que debiera establecerse, escuelas, para preparar, misioneros, nuestra primera escuela, ahí en Battle Creek, mis estimados hermanos, fue el inicio humilde, y sencillo, del comienzo, de lo que hoy, es la misión, en nuestros colegios, y en nuestras universidades, preparar caracteres, para el cielo, preparar a nuestros hijos, para ser útiles, en esta vida, y para ser ciudadanos, en el reino de los cielos, hoy, hay, en el mundo, adventista, ocho mil, ochocientas, instituciones educativas, hay, 118, universidades, adventistas, en diferentes idiomas, la Universidad, de Montemorelos, es una de esas universidades, mis amados, cuán grande, es nuestro Dios, qué milagro, para este movimiento, estamos dando inicio, en este culto, en esta noche, mis amados, al curso escolar, al semestre, pero lo estamos haciendo, con la bendición de Dios, porque nosotros, si tenemos rumbo, si tenemos derrotero, si tenemos un propósito, y si tenemos, una misión, como cantan aquí, los jóvenes, una misión, debes cumplir, prepárate, en este lugar, yo era un buen estudiante, cuando estaba, en la secundaria, tenía buenas notas, soñaba, con tener una beca, del gobierno, para prepararme, y quería estudiar leyes, quería estudiar medicina, eran las cosas, que me atraían, beca, si mis hermanos, el sistema del mundo, es un sistema, que sigue el paradigma, grecorromano, el estado toma a tus hijos, y los educa, pero ese no es, el modelo, ni el paradigma, de la palabra de Dios, hay un hombre, que se llama Eric, es una persona, que estudió, en la universidad autónoma, de Chapingo, él no cobra, sus consultas, tiene un doctorado, hervorario, enseña a la gente, a comer de manera, vegetariana, como me gustaría, que se convirtiera, en el adventista, del séptimo día, Eric Estrada, sus productos, para la salud, son, muy baratos, y le preguntan, ¿por qué doctor Eric? porque yo hice, una licenciatura, en la UNAM, y, no me costó, ningún centavo, hice una maestría, en tal universidad, no me costó, ningún centavo, hice un doctorado, en la universidad, autónoma de Chapingo, y no me costó, ningún centavo, todo lo pagó, México, mi país, y yo quiero, devolver algo de eso, a los ciudadanos, de este país, ¿se dan cuenta mis hermanos? Sus hijos pueden estudiar, en la universidad de la esquina, en la escuela de la esquina, pero ese no es el plan de Dios, el Señor establecido, a lo largo, de este mundo, en diferentes países, hay idiomas, escuelas, colegios, academias, universidades, donde nuestros hijos, deben asistir, para formar su carácter, para aprender fidelidad, para aprender dominio propio, para aprender economía, para aprender a servir, para ser misioneros, en el mundo, porque tienen un elevado destino, su destino, hermanos, es la eternidad, por eso, quiero decir a ustedes, que, todos los que mandan, a sus hijos y a sus hijas, a esta universidad, y que hacen un esfuerzo, para que vengan aquí a estudiar, dan un paso de fe, porque el enviar a sus hijos, a esta universidad, o a cualquiera universidad, o colegio adventista, hermanos, es un milagro, es como cuando tú das tus diezmos, y tus ofrendas para la iglesia, la gente dice, que estás loco, que te lavaron el cerebro, como le vas a dar dinero, a la iglesia, no saben que tú se lo das a Dios, pues cuando tú entregas a un hijo, y tú dices, con la ayuda de Dios, voy a sostenerlo, lo voy a ayudar, va a ser un programa, de la casa, del hogar, para que, se prepare esta hija, y este hijo, para servir, es un, el plan de Dios, es un milagro de Dios, y ese milagro, él, lo sigue haciendo, yo no me quería bautizar, hermanos, tenía muchos grillos, en la cabeza, el pastor Moctezuma, fue enviado a Chetubal, para un mes, de conferencias, no tengo tiempo, de contarles toda la historia, a las tres de la mañana, terminó la entrevista conmigo, al otro día, eran los bautismos, y él me dijo, al ver mi indecisión, prueba a Dios, si es real, tú te bautizas, y abre un programa, para tu vida, si no, no pierdes nada, si él no cumple, su promesa, no pasa nada, y me leyó el versículo, que dice, que pongas a Dios, en primer lugar, en tu vida, y todos los demás, se van a ir, a los tres meses, que yo me bauticé, estaba, en un colegio cristiano, a mis estimados hermanos, y como ya les conté, detrás de mí, todos mis hermanos, el Señor, sigue haciendo milagros, hoy todavía, estoy muy contento, en saber, que, ya hay más de dos mil, alumnos inscritos, para este semestre, alabado, glorificado, sea el nombre de Dios, y todavía, quizá algunos, se van a inscribir, si mis hermanos, nuestra universidad, no es perfecta, como tampoco, la iglesia es perfecta, cuando yo estaba, queriendo, animarme, a entrar a esta iglesia, por la ayuda, de mi madre, un día, no me gustó, un detalle de la iglesia, sobre todo, un trato, que le dieron a ella, que no me pareció, a mí, honesto, y, me acuerdo, que le comenté, para la iglesia, la que me está llevando, mi madre vive, tiene 93 años, siempre ha sido, enérgica, quizá por eso, como mis alumnos, recordarán, yo también fui, un poco enérgico, como maestro, y me dijo, mi madre, Jorge, esta iglesia, no es perfecta, ¿me oíste? Esta iglesia, no es perfecta, pero es la iglesia, de Dios, es el pueblo, de Dios, y por eso, estamos en ella, y te voy a decir, una cosa, cuando encuentres, la iglesia perfecta, no te metas, la vas a echar a perder, esta universidad, no es perfecta, esta universidad, no tiene, maestros perfectos, la iglesia, las instituciones, adventistas, sea un hospital, sea una editorial, sea una universidad, sea un colegio, es como la red, que se tira al mar, y trae toda clase, de peces, que hacen los pescadores, cuando jalan esa red, tienen que seleccionar, los peces, hay buenos peces, y hay peces que, algunos peces, no son buenos, esta universidad, no es perfecta, otra cosa, mis hermanos, ¿quién, va a financiar, esta universidad? ¿nos va a mandar, una, una subvención, nuestro distinguido, presidente, Manuel López Obrador? ¿será que Biden, nos va a mandar, algunos dólares? No, hay uno más rico que ellos, hay uno que tiene, más recursos, todo lo que hay que tener, en esta vida, mis hermanos amados, es fe, da el paso de fe, nuestro Dios, grande y poderoso, y doy testimonio, por lo que hizo, con mi familia, por lo que hizo, conmigo, el Señor, hace el milagro, ¿por qué? porque ese es su plan, formar caracteres, para servir, con altruismo, si, nuestros hijos, graduan aquí, y cuando salen, se encuentran, con la cruda realidad, la cruda realidad, de un mundo, en donde sobrevive, el más fuerte, pero nosotros, tenemos que cumplir, esa misión, y doy gracias, por mis maestros, que conmigo, cumplieron esa misión, y he podido servir, al Señor, por muchos años, y hoy, todavía, mis piernas, me sostienen, para seguir predicando, la palabra de Dios, y cumpliendo la misión, mis queridos hermanos, en esta noche, quiero decirles, a ustedes, quiero añadir, algo más, y es que el Señor, también, nos ha dado, una misión, para el mundo, ustedes, ya conocen, lo que dice, San Mateo 24, 14, y será, predicado, este evangelio, del reino, donde, en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, y entonces, vendrá el fin, San Mateo 28, 18 al 20, y Jesús, se acercó, y les habló, diciendo, toda potestad, mesdada, en el cielo, y en la tierra, por tanto, y hace discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñando, que guarden, todas las cosas, que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, amén, y nuestro santo, y seña, como iglesia adventista, en el Apocalipsis, está escrito, nuestro destino, claramente, nos dice, amados hermanos, el capítulo 14, de Apocalipsis, versículo 6 al 7, para poder presentarlo, a ustedes, lo escribí, y dice, vi volar, por el medio del cielo, a otro ángel, que tiene el evangelio eterno, para predicarlo, a los moradores, de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, la hora de su juicio, ha llegado, y adorado, aquel que hizo, el cielo, y la tierra, el mar, y las fuentes, de las aguas, ese es nuestro santo, y seña, por eso, sueño, con que volvamos, a las campañas, de evangelismo, que el énfasis, de esta iglesia, sea, mis estimados hermanos, la evangelización, terminar la tarea, que se nos ha dado, e ir a casa, muy pronto, alabo a Dios, porque esta universidad, promueve, en nuestros estudiantes, el espíritu misionero, ustedes deben saber, que en diferentes países, del mundo, están los misioneros, que esta universidad, anima a ir, 16 jóvenes misioneros, que están, en África, en los países de Angola, de Guinea Ecuatorial, y Togo, hay en Italia, hay en Ucrania, están presentes, en Honduras, en el país de Chad, en Noruega, y Australia, además, hay familias permanentes, en Marruecos, en Ruanda, y en Turquía, también acá, llegan misioneros, apoyarnos, para la gloria de Dios, esa es, la meta, de esta iglesia, hermanos, hay que, hay que tomar, acciones misioneras, en el hogar, hay que tomar, acciones misioneras, en nuestras universidades, colegios y escuelas, hay que tomar, acciones misioneras, en nuestros hospitales, pero hay que tomar, la acción misionera, de dar al mundo, el mensaje, porque, porque el ángel, dice, solemnemente, alzando su, su diestra al cielo, el tiempo que, no será más, Satanás está irado, vivimos en un tiempo, solemne hermanos, la puerta de la gracia, se está cerrando, y Satanás, como sabe, que le queda poco tiempo, oh, ah, mis amados, está cegando vidas, con esta pandemia, está terrible, pero nosotros sabemos, que son señales, del fin del tiempo, y que debemos, de prepararnos, este ángel, nos dice, en el último versículo, del capítulo 10, de Apocalipsis, leanlo, es necesario, que otra vez, prediques, es necesario, que vayas, a las naciones, a las villas, a los pueblos, a las aldeas, a las aldeas, tenemos que ir, casa por casa, hasta la última casa, mis estimados hermanos, tenemos que terminar, la tarea, tenemos que tomar, la acción misionera, porque nos recuerda, San Mateo 24, 14, y será predicado, este evangelio del reino, en todo el mundo, por testimonio, y entonces que, entonces vendrá el fin, esa es la razón, porque esta iglesia existe, si tenemos un rumbo, si tenemos un propósito, si tenemos un destino, y vale la pena, gastar nuestras vidas, predicando, el evangelio, al dar inicio, a este nuevo curso escolar, tener este primer culto, aquí, mis estimados hermanos, primer viernes de tarde, lo estamos haciendo, recordando, que cada joven, cada señorita, que viene a este lugar, viene a prepararse, para ser misioneros, se imprimen ellos, es ese motivo, que tenían los valdenses, seré misionero, o no será nada, el ángel nos dice, de Apocalipsis 10, que no hemos terminado, la tarea, debemos de cumplir, esta misión, pero tenemos que ser congruentes, el, Mr. Johnson, se subió a su auto, y le dijo a su esposita, amor, vamos a, a dar una vuelta, vive en Houston, tomó la 45, una super autopista, que cruza esa ciudad, y vino la esposa, y llama a la señorita, que se suba, y bueno, vino la señorita, se subió, y tomaron la 45, e iba manejando, a buena velocidad, pero le llamó la atención, que detrás, vio por el espejo retrovisor, venía una patrulla, de la policía, se preocupó un poco, se puso un poco nervioso, pero bueno, dijo estoy manejando bien, y ahí va conduciendo, ahí va conduciendo, le preocupó que, lo seguía, lo seguía, lo seguía, y después de media hora, de seguirlo, se prendieron las luces, él se detuvo, se acercó el oficial, y, él bajó los vidrios, ahí las manos en el volante, oficial, que hice, yo vengo manejando bien, dice, no señor, no lo hemos parado, porque usted ha hecho algo malo, sino porque, la policía de Houston, está premiando, a los buenos conductores, y usted ha sido, un buen conductor, durante, toda esta media hora, que yo lo he seguido, y hay un premio, para darle a usted, es un premio, de 500 dólares, y dice el conductor, gracias oficial, esos 500 dólares, me van a servir, para que yo saque mi licencia, y dice la esposa, que estaba a su lado, no le haga caso oficial, así habla, cuando tiene algunas copas, entre pecho y espalda, y, entonces dice la suegra, que barbaridad, yo siempre lo dije, que un carro robado, nos iba a traer problemas, cuán congruentes, somos nosotros, mis hermanos, con nuestra vida, si hay algo, que nuestro Dios, detesta, es la hipocresía, hoy la religiosidad, está haciéndonos, mucho daño, cuando veníamos al templo, o cuando veníamos al templo, nos vemos muy bien, pero, como estamos viviendo, la mayor necesidad, de esta iglesia, hoy mis amados, es, como hemos estudiado, en la escuela sabática, tener un cuento, con nuestro Dios, dice Isaías, en el capítulo 6, vi, yo, al Señor, sentado, en un trono, necesitamos pedirle, al Señor, que nos dé una visión, de quien es nuestro Dios, necesitamos dejar de ser, primeramente, adventistas, necesitamos dejar de ser, primeramente, denominacionales, necesitamos primeramente, tener un encuentro, con Cristo, tener un compromiso, con el Señor, ser cristianos, ser discípulos, de Jesús, hasta aquí, oye la membuerte, que dijeron ustedes, hay en sus lugares, hermanos queridos, pero es nuestra realidad, necesitamos, conocer a Jesús, porque en la medida, que nosotros, conocemos a Jesús, entonces, no seremos, de aquellos, que dice, primer, segundo, de Timoteo 3, 5, como una de las señales, de los últimos días, que habría gente, que tendría apariencia, de piedad, pero negaría, la eficacia de ella, esta noche, mi estimado hermano, te invito, te invito, a que te rindas a Jesús, ahí en tu lugar, ahí donde estás, no importa como estés, ponte de pie, ríndete al Señor, dile Señor, aquí estoy, te entrego, todo lo que soy, te entrego, todo lo que tengo, aquí estoy, yo te pertenezco, tú eres mi Dios, me rindo a ti, y estimado alumno, estimado estudiante, que estás inscrito, ya, para tus materias, te invito, de todo corazón, que también, te rindas al Señor, Cristo viene pronto, amados hermanos, Maranata, les invito, a inclinar su rostro, para consagrarnos, al Señor, amante Dios, y amante Padre, que estás en los cielos, te damos muchas gracias, por los milagros, que estás haciendo, entre nosotros, por la salud, de nuestros hermanos, también nuestros corazones, se sienten, con pesar, por los que has llamado, al descanso, y de manera especial, estamos orando, una vez más, por los enfermos, de tu pueblo, para que tú pongas, tu mano, mano de sanidad, sobre ellos, derrames, derrames el bálsamo, de galad, que puede sanar, nuestras enfermedades, y a los que estamos sanos, úngenos con el gel celestial, para que no nos contaminemos, con este mal, tenemos que vivir, para proclamar, tu evangelio, tenemos que vivir, para terminar la tarea, nuestro Dios, y hoy, al dar inicio, a este nuevo curso escolar, este primer culto, más bien dicho, del primer, de este, de este semestre, Señor, queremos recibir, el fuego, el derramamiento, de tu Espíritu Santo, sobre cada alumno, sobre cada empleado, sobre cada catedrático, sobre cada administrador, sobre los principales, dirigentes, de esta universidad, nuestro rector, el que dirige, esta institución, sobre los financieros, sobre los académicos, y sobre todos aquellos, que están aquí, ayúdalos, nuestro Dios, para que no trabajen, simplemente, por hacer un trabajo, sino que, la pasión, de guiar a estos alumnos, al cielo, los mueva, a sacrificarse, a pasar situaciones difíciles, para cumplir la misión, bendice a los padres de familia, para que reconozcan, Padre amado, que la misión, comienza en el hogar, continúa en la escuela, y termina, anunciando a todo el mundo, que Cristo viene pronto, en gloria y majestad, nos recuerda, a este momento, nuestra misión, el capítulo 14, de Apocalipsis, donde se nos dice, oh Padre amado, que un ángel, vuela por el cielo, llevando el evangelio eterno, para predicarlo, a todas las naciones, a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios, y dale honra, y adorada al que hizo, los cielos y la tierra, y todos sus, ornamentos y componentes, nuestro Padre, queremos ir a morar contigo, queremos dejar, este mundo enfermo, queremos dejar, este valle de lágrimas, queremos tener el gozo, de estar su hermano de vidrio, queremos tener el gozo, de cantar, con el coro celestial, queremos darte honra, y gloria a nuestro Dios, queremos vivir, en un mundo sano, en un mundo hermoso, en un mundo bello, en un mundo glorioso, manténganos fieles, danos de tu Espíritu Santo, para que esto pronto, sea una realidad, que al dar inicio, a este santo sábado, que al celebrar, este primer culto, de este curso escolar, de este nuevo semestre, podamos contar, con tu presencia, con tu paz, con tu bendición, con tu amor, y con la gran esperanza, del pronto regreso de Jesús, oh Padre amado, según tu promesa, oramos a ti, en el nombre dulce, y poderoso, de aquel que en la cruz, derramó su sangre, para perdón de nuestros pecados, y para darnos vida eterna, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, amén.